Siete de la mañana, dos minutos. Vamos con la información de este fuerte sismo que se ha vivido en casi varias provincias del país. Ahí tienen ustedes lo que informa el Instituto Geofísico, informó en su momento a las 5 y 17 de la mañana. El epicentro fue en Macas, Morona, Santiago y la magnitud fue de 7,6 grados en la escala de Richter. Ese es el primer informe que se generó por parte del Instituto Geofísico. Tres minutos más tarde, es decir, 5 y 20 de la mañana, ahí tienen ustedes el siguiente tuit, se produjo otro movimiento telúrico y la magnitud fue de 5,20 con magnitud de 6,0 con epicentro también en el mismo sector y considerado como una réplica de acuerdo a lo que se informa por parte del Instituto Geofísico. Posteriormente, minutos más tarde, se produce un nuevo sismo. Este fue a las 5 y 40 de la mañana, de magnitud 6 puntos a 18 kilómetros de Guayaquil. También fue sentido en algunas regiones del país. También se generó minutos más tarde otro movimiento telúrico, pero también el presidente de la República en su cuenta de Twitter señaló lo siguiente. Compatriotas queridos, los reportes preliminares de los primeros sismos cerca de Macas no indican daños mayores, fueron sentidos en todo el país y algunos COE provinciales ya se han activado. Esto fue un Twitter también que ponía el presidente de la República. La información que tenemos del gobernador de Morona, Santiago Franklin Puente, reportó que en Macas y en otras ciudades de la provincia de Morona, donde se registra o se registró el epicentro del primer sismo, no hay reportes de daños ni desgracias personales. Además, hay otros movimientos que se generaron también justamente en Macas, de acuerdo al informe que se tiene por parte de esas autoridades a las 5 y 45 de la mañana, que era lo que señalábamos. Y acá tenemos las imágenes, María Antonieta, de lo que se generó en algunos sectores o algunas regiones del país. Esto es en Morona, Santiago, el sismo, cómo lo sintieron o cómo se sintió. Ahí tienen también imágenes en otro sector del país, también en Morona. Miren, el movimiento telúrico también generó este movimiento en estos depósitos de agua. Era impresionante el tema de despertarse con este movimiento fuerte que se generó. Esto es en Guayaquil, me dan la dirección, por favor, Boyacá y Colón. Así estaba la gente, después del primer movimiento telúrico de 7,6, la gente obviamente tuvo que bajar de sus departamentos en estos edificios que están en el centro de la ciudad. Esta es otra zona también, García Viles y Sucre, ahí en Guayaquil, donde la gente también comenzó a abandonar, mejor dicho, a evacuar sus viviendas para poder esperar lo que se hubiera generado. Que afortunadamente, y según los últimos reportes, no hay daños así que se consideren o que tengan consideración de acuerdo a los informes, pero ya vamos a seguir el desarrollo de lo que se esté generando por parte de las autoridades competentes y de los organismos competentes para este tema. La calle Rumichaca, en el centro de Guayaquil, la gente también bajó hasta las veredas, hasta la calle. Esto también es en el terminal terrestre de Guayaquil, la gente alarmada por el movimiento telúrico a esa hora de la madrugada, que viaja también mucha gente, inclusive van a sus otros sectores de trabajo. Esta es de la Cámara de Seguridad de la Corporación Ciudadana de Guayaquil, esto en la avenida Carlos Julio Arosemena, eran las 5 y 14 minutos cuando nos proporcionaban estas imágenes también las Cámaras de Seguridad de la Corporación Ciudadana de Guayaquil. Así, estas imágenes de lo que se ha generado, esta es otra de la vía perimetral en el kilómetro 22 en Guayaquil, son imágenes que también nos ha proporcionado la Corporación de la Seguridad Ciudadana de Guayaquil de cómo se pudo tener o ver lo que se había generado por parte de la población en estos sectores tras este sismo fuerte, por cierto, insisto, y de ahí las réplicas que se han generado en diferentes tiempos, casi enseguidilla, pero en menos de una hora, tres o cuatro movimientos fuertes han habido otras réplicas de acuerdo al Instituto Geofísico que ya están por los tres puntos, pero en todo caso son estas imágenes las que les estamos ofreciendo de momento, ya vamos a tener más información más adelante desde Cuenca para saber cómo también se ha generado nuestro periodista Hernán Samaniego, también está justamente la cobertura, y acá en Guayaquil está nuestra periodista Yelena Perlaza, que de lo que conocemos hay una casa afectada en Sucre y Machala aquí en Guayaquil, así que ya vamos a tener más adelante ese informe con nuestra periodista Yelena Perlaza, también con nuestro periodista Hernán Samaniego en Cuenca para conocer más detalles de otras regiones del país para ver cómo se sintió este movimiento telúrico. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Fernando.